¿Qué hacemos ahora? Bueno, si la persona tiene un familiar en los Estados Unidos, pues tiene que tener una petición familiar, hay que continuar con el proceso de las peticiones familiares. El proceso de reunificación familiar no se ha parado, se ha suspendido el parol, pero no la reunificación familiar. Así que si usted recibe una carta de que puede iniciar el proceso de reunificación familiar, hágalo. Las personas que estaban tratando de hacer este parol pueden pedir visa de turista. Es algo que me preguntó alguien. La verdad, no lo creo. No creo que nadie que haya intentado hacer el parol de estos países pueda pedir visa de turista porque ya ha demostrado su intención de venir en otra capacidad que no es la de un turista. Pero esa soy yo. No sé qué pensará un oficial consular. Eso es lo que yo me imagino en base a mi experiencia. Pero ya lo sabe, la situación está difícil. Entonces, ¿qué hago? ¿Me vengo indocumentado? No, porque la situación en la frontera está mucho, mucho, mucho más difícil. En este momento es casi imposible entrar. Está muy fea la situación. La gente no está entrando. Y como ya les he hablado en otras ocasiones, la gente que puede entrar, entra para luego recibir una orden de deportación de un juez de aquí. Así que no es que las personas entran para vivir, trabajar y que no. Las personas entran y son puestas en proceso de deportación. Van a tener un permiso de trabajo por un tiempo, sí. Pero generalmente, en el más del 90% de los casos, las personas terminan con una orden de deportación. Así que, por favor, no arriesgue su vida viniendo indocumentado. No lo hagan. No vale la pena.